tenemos dos uvas que le pareció en boca cremoso tiene mucho cuerpo no es si lo comparamos con un albariño que tú me mencionaste tiene más estructura tiene más cuerpo y e incluso pero tiene menos acidez que el albariño exactamente algo para angeli que no me cargó el ipad 10 mil dólares que me diga lo que dice que te lo dicen lo que dice la trompeta que será lo que quiere el negro bueno señores vamos a ponernos medios románticos y escuchan esta música así es porque bueno se escuchan esta música así que nos estamos poniendo medio romántico es porque cualquier momento romántico es especial si tienes a after 6 como 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 anfitrión anfitrión así es hacer 6 te ofrece las mejores calidad de vinos de espumantes de rones de wiki lo que sea marida tus mejores momentos con after 6 aquí está con nosotros gilberto gómez pero qué presentación presentar una mención patricia habla contigo también me gustó me gustó me bendite bien no hermano viernes viernes del líquido vital el líquido vital y vamos a presentar un vino muy interesante vino blanco porque vino blanco señores ustedes han sentido el calor a eso que está haciendo siempre bueno aguantable lo bueno del vino blanco que es noble uno lo puesto más como a cualquier hora total totalmente puede empezar a las dos de la tarde 11 de la mañana un bronce el bronce se presta más para espumantes pero un vinito blanco un vino blanco y aguanta un vino rosado exacto no tenemos nada en contra de los tintos lo que pasa que vivimos un país tropical y un tinto a las dos de la tarde a menos que tú tenga un aire encendido cuando la calora se adueña y un vino sin ofender de eso que venden los ricos que uno sin ofender como no guay sin fan del sin fan del si yo sé que era algo así de eso el vino a las alturas de las alturas bien eso es de force y golos y si si hay altura de vida vino a la altura de vino obremos por el único que tú lo respira el otro día así no y te deshidrata si no bebiste agua tremendo error y aparte de eso vamos a hablar de tips también tips básicos e importantes para consumir vino porque tenía un tiempecito que no venía y quiero hacer como un recap como como un cursito básico para los oyentes del gusto y empezar desde cero ok antes de vamos a presentar el vino tenemos bodegas casa primicia hola cómo está le presento a don primicia a doña primicia doña primicia de la tierra de mi querida begoña en españa específicamente en la denominación de origen rioja aquí tenemos un vino 50% chardonnay la uva chardonnay y 50% uva viura que es una uva muy reconocida en españa que se da en esa zona de mi tierra la rioja que está dentro de españa de la tierra de españa como se llama por el añejamiento chardonnay y vibra como el perrito tuyo y la vecina mía que es viuda eso es de segura vibra no 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 es otra cosa competencia aquí nos pegamos una aquí nos pegamos una 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 entonces vamos a hablar de la doña entonces señor este vino blanco miren el color vamos a hacer una una cata rapidito que tenemos un color muy brillante es un vino y esto es muy interesante añada 2017 para un blanco que ustedes dicen caramba pero no está fresco el vino pero por eso tiene que pasó es un vino un vino ya viejito y efectivamente es un vino que ha ido evolucionando en botella por eso tenemos este color ya dorado el vino blanco recordando que con el tiempo va ganando color se va poniendo un poco más oscuro aquí tenemos un dorado bien intenso si vamos a nariz automáticamente me va a dar fruta muy madura si a mí me huele a a mi adulta cuando amigo la vino ok también pero también dulce si tiene un aroma dulce que es prácticamente como si fuera una mermelada de fruta tropical y se me hizo como agüita y todo es dulcera si yo no sé yo no sé si es por lo que yo comí pero me huele a esta banana correcto correcto todo ese fruto mira buena nariz banana todo lo que es el tamaño tropical esa culpa incluso hay una piña también hay una piña muy madura casi casi fermentada era bien buscando la peña con cacara con cacara de la peña o ya le quitan con moña con moña que con piña sabe mejor el vino la mejor forma de buscar los olores dentro del vino que cuando te lo vuelve a saber a qué te recuerda es un recuerdo que tienes que buscar en el disco duro toda memoria olfativa olfativa correcto que es la que más memoria entonces aquí lo que vamos a tener es mucha fruta y fruta madura piña fermentada muy presente ahí en este vino y en boca vamos a probarlo venga y si tengo un saborcito me sabe a vino y guau mira te voy a llevar las cartas mía pues tú me estás sorprendiendo y gracias qué te pareció gilberto no puedo ven cuando yo me sane como base mire yo le llene la copa no 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 eso no se pierde cuéntame alguien que mencionaste que este vino está compuesto por dos tipos de uvas en los virus tintos esto se le puede llamar un blanco cierto y en los blancos también blanco no deja de ser blanco pensaba que en vino blanco tenía otro nombre pero no tienes que perrearla con esa cara porque blanco significa eso si solamente fuera de uva ok pero la pregunta es válida muy válida muy válida y necesitamos un aplauso para mí un aplauso para miel venga por favor preguntas como esa están arriba arriba de la cama porque están acostadas y tenemos dos uvas que le pareció en boca cremoso tiene mucho cuerpo no es si lo comparamos con un albariño que tú me mencionaste tiene más estructura tiene más cuerpo y e incluso no tiene menos acidez que el albariño exactamente ya este vino va perdiendo un poquito de acidez va ganando densidad ese aceitito en boca que quizás un albariño joven no te lo va a dar te va a dar más acidez menos cuerpo porque el nivel tánico es un poquito más elevado si entonces es mi cara de intelectual yo aprendí de términos de vino para enamorar sigue válido me válido con uno de los que voy a dar ahora cada mujer así tú te sientas tú te sientas entonces tú le pique el ojo al camarero y tú le pides el mismo vino de siempre pam y tú dices que no me diga no me diga ay por favor qué ridículo entonces tú le dices cabernet sabiño vino californiano si tiene una vendimia de entonces tú empiezas a mí eso no me sorprende cabernet sabiño y entonces te puestas así mira tal verdad y te dice correcto y te lo muestra y te dice lo sabía como como un amigo mío que cuando él él lleva el vino a nariz él me dice que chequea que tú crees que tú sabes ajá vienes interesantes para empezar a consumir vino lo primero usted no puede ir a jugar golf sin el palo ese como que se llama tú sabes sin el driver sin la saqueta a jugar golf usted no puede en su casa o en una reunión o lo que sea si va a descorchar un vino este es el arma para usted poder empezar usted debe tener un buen descorchador en casa al igual que las copas son muy importantes hagas una inversión cita el tema del vino es muy bonito es todo un ritual cuando vamos a descorchar una botella y cuando la vamos a compartir con alguien que queremos entonces usted debe tener sus copas de cristal no tiene que gastar una millonada recomendaciones pueden ir a varias tiendas de vinos y en jumbo tenemos también en jumbo también tienen buenas copas tienen buenas marcas claro si y donde usted va a comprar el vino si va a una a una de las tecas o una de las a cualquier vinoteca de esa que usted pueda ir a comprar tienen todos los kits ahí adicto compre el descorchador compra la copa es correcto hagas una inversión cita eso no es muy caro y usted va a empezar bien o sea va a poder disfrutar de los aromas del tema del ritual de descorchar el vino segundo tip temperatura vivimos en un país cálido entonces es cierto que el vino blanco refresca más que el tinto bueno los dos tienen alcohol pero el vino blanco lo enfriamos más por lo tanto la sensación va a ser más refrescante en el otro día conversaba con una persona hace poco por cierto y me decía que aquí estamos cerrados porque el vino blanco no debe de consumirse tan 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 frío como nosotros como a nosotros nos gusta precisamente por el calor cuál es la temperatura ideal para consumir un vino blanco temperatura ideal para un vino blanco dependiendo si es un vino joven 11 grados ok si es un vino como este que ya tiene un tiempo en botella tiene barrica 13 grados como si fuera un tinto joven ok y no se toma frío se pone en el freezer ese otro tipo pero nosotros usualmente hacemos eso que aquí aquí no lo que pasa que también congela también y siempre mientras más ácidos del vino más lo van a querer enfriar pero un asunto de ocultar un poco de la acidez maduro a la hora recto pero normalmente en una temperatura de 12 12 grados recomendación una champañera con hielo y agua y se colocan al 5 minutos y 5 o 10 minutos dependiendo el vino y usted va pidiendo esta temperatura que se vieron que tú nos muestra hoy yo tenemos algo en común que barrica yo entiendo que si suave por la estructura que tiene el vino y ya el tiempo que tiene está viejito yo entiendo que puede ir muy bien con el problema mío gilberto si yo así como estoy me aplato mi me molito y que casi entero será comprarlo por caja el carrasquillo pero no se toma el vino para darse por ejemplo por ejemplo y aunque no es no es demeritando tu marca pero ese vino no es para un capo oscuro no 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 un cigarro ligero exactamente si puede ser un medio un tiro atún con ericón me gusta pero bien esto es bien noble lo que yo te digo y cuéntame eso que él mencionó capo oscura sólo cigarros nuestro amigo garraquillo si hay alguna gente que sea fumador bueno pues próximamente estaremos haciendo la carta lo quiero probar y el capo oscura cada del maridad vamos a hacerlo normal está es cuando vas a probar diferentes productos y ese es el cuarto tip vamos a jugar con el vino así mismo como usted conoció esa chica en esa discoteca que usted la vio pero visual yo ese colorcito está hoy en ese vio que lo vio que es blanca venezolana pelo negro ya largo y esa mujer te dice termina como mejor está usted dice una guarada vale este parte en casa mija que te pasa eso lo que ya ya sé yo no me pese a comer a todos del moreno que le andro le andro que son baratísimos ayer me saltaron con eso después del microteatro oye bien bien a su casa claro no pero muy bien yo lo que creo gilberto es que sería muy bueno la gente que le gusta el vino no simplemente llegar a un restaurante y pedir un vino sino que si ya te sabe que es su bebida su bebida preferida claro que se permita explorar un poco la cultura porque es bastante amplia totalmente y mi recomendación también es que investiguen si a usted le gusta el vino lea investigue trate de hurgar un poquito y determinar cuál es el estilo que a usted le gusta claro cuando usted logra eso usted empieza a disfrutar muchísimo más el mundo del vino así que ya tú descubres un sinnúmero de opciones que tú puedes consumir diariamente y no te quede lo mismo lo mismo lo mismo lo que hay gente que piensa que el vino el mejor vino el más caro o el más viejo cuando viene a usted no le gusta el vino porque entiende que está tomando un vino que muy seco que es muy que esos vinos que dicen no porque a mí no me gusta reserva que están así tan seco cada quien tiene un el paladar se adapta diferente otra cosa no me compren los vinos por etiqueta bonita odio por margen no me lo compren porque sea el más caro pero tampoco me lo compren porque sea el más barato tenemos que hacer un poquito objetivo ahí tratar de entender que hay vinos de 800 o 1000 pesos que van muy bien o de 900 también los vinos que están en 300 y pico de peso no no pasan depende por tener un detalle no es difícil encontrar 300 y pico está muy difícil la calidad en un vino de 300 personas que no que no pasa también está bien el vino el vino calidad precio tú puedes encontrar de 700 en adelante 600 y pico en adelante ahora mismo claro que ahora aquí yo sí porque el vino de 300 es el vino sin fuerza hay mucha variedad ahora mismo obviamente no es depende a quién tú se lo vaya a regalar o con quién lo vaya a disfrutar pero hay unos vinitos que te sacan para batallar sí pero después sangría que puede ser muy bueno con eso para cocinar para cocinar no pero sí sí son vino de cocina son vino de cocina por ejemplo hay negocios que tienen lo que se llama vino de batalla sí hay mucho vino de batalla 300 400 pesos el precio si es un vino de para cocinar ya bien estructurado para eso si tú le haces un vino a una comida que no es para cocinar está amarga claro claro tiene que darle candela y si lo dejaste en la nevera también depende del vino cocinar también claro bueno gracias gilberto es muy bueno muy buena recomendación recuerden seguir after after taste rd ahí está gilberto gómez cualquier también recomendación que usted necesite bueno pues puede escribirle también por sus redes sociales cartas personales eventos privados eventos empresariales ahí está el hilberto gómez after taste el gusto el gusto de las 12